¡Suscríbete al canal! Entrega de EN Meridiano por EN Televisión, el análisis ponderado de las informaciones más importantes que han acadecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Don Leo Viedo y un servidor del Mundo de la Decima, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, Edmundo. ¿Cómo te sientes? Estoy preocupado, estoy preocupado. Sí. Estoy preocupado por lo que está pasando en el país. Sí, pero mientras tanto, la bienvenida para los televidentes que siguen cada día a esta hora, ¿verdad? Sí, sí, claro. A mediodía. Que les sirve de orientación y felicitar, evidentemente, a la gente que está en su proceso de almuerzo. Y para los que le vienen unos minutos después, también, felicitación. De manera que estamos aquí para compartir con ustedes las informaciones de las últimas 24 horas, las que se proyectan en las siguientes 24 horas. Aquí estamos en EN Meridiano. Bueno, tú sabes que el país ha amanecido preocupado por lo que pasó con la central romana, que Estados Unidos determinó que iba a prohibir las importaciones de azúcar no refinada. Por el alegato de que ahí se está ejecutando trabajo forzoso infantil. Vamos a ver una historia que tenemos preparada en torno a la reacción que han tenido senadores y diferentes sectores. Vamos a ver la historia, entonces, para poner el contexto, la situación, entonces, venir con nuestros análisis. ...de diferentes bancadas salieron hoy en defensa del central romana y tronaron en contra de Estados Unidos, país que suspendió los embarques de azúcar sin refinar y productos elaborados con azúcar producidos en República Dominicana por esa corporación industrial. La decisión del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en contra del central romana está fundamentada en un presunto uso del trabajo forzoso de sus trabajadores. Senadores de diferentes bancadas condenaron este miércoles esta acción y dijeron que esta medida no es en contra del central romana, sino en contra de República Dominicana por la aplicación de las leyes migratorias del país. En nombre de los congresistas, el senador Victoria Yed leyó el manifiesto rechazando la disposición de Estados Unidos. Y rechazamos rotundamente de que nosotros como país tenemos la soberanía y que estamos apoyando la decisión del gobierno de que ninguna potencia extranjera, como lo dice nuestra constitución, como lo forjaron nuestros padres de la patria, puede inmiscuirse en las decisiones y la soberanía que tenemos nosotros como país. Es injusto que una potencia como Estados Unidos, en lugar de ver la posibilidad junto con la ONU y estos países que han tenido mucho que ver con esa situación haitiana, junto con esa claca empresarial haitiana, que son los verdaderos responsables de esa situación, en lugar de yo ver cómo pueden resolver esta crisis, crean que somos nosotros los dominicanos que debemos cargar con ella. El gobierno lo que tiene que hacer es apretar, no aflojarse, seguir echando a todo el mundo y que se olvide de que quieran venir a chantajear. Los legisladores rechazan que en la República Dominicana haya discriminación contra los obreros cañeros extranjeros. Le decimos al imperio del mundo y a la ONU que trate de conciliar y que trate de buscarle una solución al territorio y a los ciudadanos haitianos para que ellos y un sector de ellos no sigan viviendo de la pobreza de ese país. Sería un crimen en contra de esta provincia pujante, en contra de una ciudad de obreros que reconoce la labor de Central Romana. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos debe de procurar detener este tipo de medidas porque en nada contribuyen a las históricas buenas relaciones diplomáticas de comercio que tenemos con los Estados Unidos. Y eso no puede permitirse ni a los Estados Unidos, ni a su embajada, ni a nadie, ni a nadie. El senador Bautista Roja Gómez de la Fuerza del Pueblo por la provincia Hermanas Mirabal fue un poco más lejos y pidió la salida de República Dominicana del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, Robert Tomás. El senador de origen dominicano por el Distrito 31 de Nueva York calificó el comunicado de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana como malicioso y pidió a esa sede diplomática retractarse de esa publicación. El legislador estadounidense habló luego de reunirse en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader. A nosotros entonces por qué subieron la alerta, cuáles son las razones, ya que tanto la embajada como el Departamento de Estado rehúsa hasta ahora brindarnos evidencias. Adriano Espaillat advirtió que la alerta emitida por la sede diplomática de Estados Unidos en Santo Domingo puede perjudicar la actividad turística del país y dijo que solicitó una investigación para que se constate lo que se plantea en el comunicado. El sistema de ley tiene que estar basado fundamentalmente en las evidencias. Nadie puede acusar a otra persona anónimamente sin presentar evidencias. El pasado 19 de noviembre la embajada de Estados Unidos a través de un comunicado afirmó estar preocupada por el trato desigual basado en el color de piel que habrían recibido estadounidenses que viajan a la República Dominicana por parte de autoridades locales. Bueno, ahí está, ahí vimos las reacciones hasta Adriano Espaillat, que es un senador dominicano, pero que es senador en Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, y vimos como de diferentes bancadas de la República Dominicana, todos de manera unísona, están respaldando a la República Dominicana. Porque independientemente de que haya o no trabajo forzoso infantil, si es verdad que se averigüe, pero yo no creo que esa es la razón por la que Estados Unidos está actuando de esa manera. Sencillamente es una presión, una especie de retaliación de parte de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ha dicho y ha reiterado que no va a parar las deportaciones y que incluso se van a incrementar. Y también se supo que en el último viaje que hizo el presidente de la República, que allá se encontró con Kamala Harris, creo que también tuvo un encuentro con el propio presidente Joe Biden, y ahí le propusieron que firmara un pacto para abrir campos de refugiados paritianos. Y el presidente no firmó, porque todo el mundo sabe lo que implicaría para la República Dominicana que se firme ese pacto de abrir un campo de refugiados. Y que además se paren las deportaciones cuando ya hay como 3 millones de tierras. Sencillamente la República Dominicana no puede aceptar eso. Y los norteamericanos y todos los países y todas las agencias internacionales tienen que entender eso. Ya hacemos demasiado. El único paliativo que tiene Haití y República Dominicana, porque hay una cantidad de impresiones que tienen documentado. En el día de hoy salió una información de la vicepresidenta y el ministro de Salud Pública que indica que ya en este año se han gastado más de 10 mil millones de pesos solo en salud a los haitianos. Un informe que preparó creo que el periódico El Caribe o el diario Libre No Recuerdo, cual un estudio determina que anualmente se gastan aquí unos 22 mil millones de pesos entre salud y educación con los haitianos. Otro reportaje indica que diariamente la República Dominicana está gastando en deportaciones entre 150 mil y 250 mil millones de pesos. Tírenle el lápiz, eso, eso es diario. Tírenle eso el mes y después el año. Y luego sumen esa cantidad de recursos que yo he mencionado para que ustedes vean el esfuerzo que está haciendo la República Dominicana. ¿La mano de obra y tiene es importante para la República Dominicana? Claro que sí. Pero que la política migratoria es eso. Una política, un plan de llegada de extranjeros con un perfil específico. Necesitamos una cantidad específica de extranjeros para que trabajen en este tipo de negocio, de empresa. Necesitamos tanto para la construcción, tanto para la agricultura. Eso, claro, tenemos el problema de que los empresarios son unos sinvergüenzas. De que no cumplen con la ley y de que no normalizan, no legalizan la entrada de los haitianos porque así le pagan menos, así no pagan seguridad social, así pagan lo que les dé la gana, así no pagan nada. Y evidentemente es un problema interno que tenemos que resolver. Porque el principal problema, hay que estar claro, el principal problema no lo crean los empresarios. Con el trabajo ilegal, especialmente, reitero, en la construcción y en la agricultura. Pero luego de eso, luego de reconocer eso, no cabe la menor duda de que esa iniciativa, independientemente de que sea verdad o no lo que ellos están alegando, es una retaliación. Porque si no, que lo hubiesen hecho antes. Porque fue ahora que descubrieron que aquí hay trabajo forzado para los niños. Que no lo saludamos, que no lo defendemos, pero definitivamente es una forma de presionar. La República Dominicana tiene que crear un lobby diplomático adecuado para protegernos en la política de comunicación internacional a nivel mediático para que no cale la idea de que somos racistos, de que somos xenófobos, de que estamos violando los derechos de los haitianos, de que los estamos maltratando y de que estamos también obligando a trabajar a niños de manera forzosa, que también es ilegal en el marco internacional. Todas esas mentiras hay que saberlas manejar con un lobby diplomático adecuado para que la comunidad internacional no nos caiga arriba y luego paguemos las consecuencias de esa situación. Esa fue una actitud irresponsable del gobierno norteamericano que sabe que nosotros somos una economía abierta, que dependemos mucho del mercado internacional. ¿Por qué? Por las remesas, por el turismo, por la zona franca, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro principal fuerte, la inversión extranjera directa, especialmente en el turismo, nuestro principal fuerte de crecimiento, se explica en el sector externo. Entonces, ese es un daño terrible porque si la comunidad internacional se pone en contra de nosotros, nos va a afectar las remesas, nos va a afectar el turismo, nos va a afectar la inversión extranjera directa y nos va a afectar el tema de la zona franca. O sea, yo creo que hay que esperar. Bueno, el día de ayer, el señor Robert Thomas, en el marco de la disertación que hizo en la Cámara Americana de Comercio, más o menos como que tiró la toalla, buscó una especie de reconciliación. Ah, pero hubo un dato fuerte. Sí, nosotros esperamos que sea así porque la verdad es que también hay que recordar que nosotros tenemos una vinculación económica, política y cultural prácticamente ineludible con Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial, nuestro principal inversionista, la mayor cantidad de turistas vienen de allá y también la cantidad de remesas que vienen son de allá. Y que incluso uno de nuestros principales productos, que son los peloteros, es allá, que juegan. Es decir, que definitivamente tenemos que tratar con mucha inteligencia emocional y tenemos que tener un lobby diplomático para evitar que eso nos afecte. En el mundo, para el público que nos sigue, la República Dominicana está en un momento muy delicado. Muy delicado. El gobierno también, frente a los Estados Unidos y estas circunstancias, estamos en una situación muy difícil. En primer lugar, todo el compromiso nuestro con la nación, con el gobierno, con el Estado, para fines de la soberanía y ese hecho en contra de que aquí se permitan refugiados y todas las imposiciones que quiere Estados Unidos, eso contrasta con nuestra posición. Y desde aquí, desde este programa, estamos al servicio del Estado, al servicio del gobierno y de la República. Pero es evidente que, por ejemplo, ustedes vieron ese discurso de los legisladores. En gran medida, ahí hay mucha palabrería. Es importante porque ellos representan... ¿Pero cómo palabrería? Palabrería. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque ellos, en gran medida, están haciendo un discurso, pero probablemente no le están informando al país las razones y la situación en la que estamos. Entonces, una declaración que generalmente se le colocan a nuestros legisladores, los micrófonos, ellos opinan de todo. Es interesante que ahora coincide con lo que el pueblo quiere escuchar. Y es evidente que la solidaridad con la nación es importantísima. Ahora, hay otra realidad de la que nosotros probablemente no le estemos informando al país, en el caso de las autoridades ni el propio gobierno. El Partido Demócrata, que es el que gobierna, es un partido que respeta mucho y que se anima mucho por los temas afroamericanos o afrodescendientes. En el caso del Central Romana, que muy bien ha hecho su explicación y que todas las informaciones que tenemos, es que incluso coloca unos bonos navideños, que información que tengo ya a los empleados, se les ha comunicado que ese bono no va ahora en diciembre, producto de la nueva realidad. Y en la Romana hay una mortificación extraordinaria porque ese bono era un gran incentivo. Y mucha gente incluso ha hecho compromisos importantes. Un bono que ellos le dan a partir de su ganancia, que ellos ven alrededor de unos 168 millones de dólares. Pero el encargado de negocios de la embajada decía que ellos tienen 10 años investigando la realidad que tiene el Central Romana con el trato a sus empleados. Y pensamos que son los de más bajo ingreso, los que están en el terreno, entre los que están dominicanos, pero fundamentalmente gente de ascendencia haitiana. Entonces, el contexto en que se da, evidentemente que no se ubica para ponernos dudosos. Pero hay una información de que el presidente Biden en el 21 lograron aprobar una ley en la que tiene que ver con la posición de los Estados Unidos frente a los temas de derechos humanos y de la trata de respeto a la integridad de la persona. Y reitero que los demócratas tienen una afinidad con esas minorías. Pero para colmo, la bolsera de prensa entre la Casa Blanca está una descendiente haitiana. Y hay otras figuras importantes vinculadas con poder al tema haitiano en el gobierno actual de los Estados Unidos. Entonces, aquí hacia el país hay una dotación, incluso dirigida por el padre Miguel Ángel Grullón, que vienen en marcha a Santa Domingo en protestas, y entre ellas incluyen temas del Central Romano, porque hay unos conflictos legales, incluso por el tema de trabajo y temas con unas tierras en el Seido. Y ellos incluso lograron y consiguieron condenas internacionales en Ginebra, a través de la OIT, frente al Central Romano, y que también se han manifestado expresiones de esas en Ñame y en los Estados Unidos. De manera que el contexto internacional del que se aprovecha los Estados Unidos, si bien es cierto que por la fecha y por el momento actual es una coyuntura que pudiera considerarse de agobio a la República Dominicana, pero hay un tema de derecho internacional, y un tema de la realidad del trabajo y de pobreza con la que se enfrenta. Entonces, para fines de nuestra economía, el hecho de que se paralice este tipo de inversión afecta los ingresos internacionales de la República, y en el caso de la región este, crea problemas severos como para la mortificación de los empleados de allá en la Romana. Tengo información de gente que me dice que están preocupadísimos porque esta medida afecta el sector comercial, el sector empresarial y todo lo que implica la empleomanía. Entonces, en virtud de la otra realidad, que es la nacional, con el tema de Haití, de verdad que crea al presidente de la República y al gobierno actual una situación distinta. Basta saber que el gobierno dominicano apoyó a Donald Trump en la pasada campaña y que las ejecutorias del Partido Demócrata son contradictorias, y fíjense la realidad que está viviendo Donald Trump y sus proyectos. Todo esto está repercutiendo en la realidad dominicana. Obviamente, la defensa nacional es fundamental y en eso estamos nosotros. Bueno, eso no se puede asolallar, excepto ha puesto en carpeta un tema interesante, desde el punto de vista geopolítico, en el sentido de que, bueno, ciertamente se notó que este gobierno de Luis Abinader tiene un acercamiento con el Partido Republicano, cercano a Donald Trump, y eso puede poner a los demócratas en la condición de no gustar este gobierno y de preferir otra alternativa más cercana a ello. Pero yo reitero, si es cierto que hay un abuso con los niños, el trabajo, bueno, tiene que haber alguna consecuencia por eso. Si hay trabajo forzoso infantil, tiene que haber alguna consecuencia con eso, y eso hay que cambiarlo. Pero yo sigo insistiendo en que me parece extraño, me crea suspicacia, el hecho de que, y por qué precisamente ahora, cuando se han hecho todos estos tipos de acusaciones, de denuncias, de propuestas indecentes que el gobierno dominicano no ha aceptado, de repente mandan un mensaje, ni siquiera subliminal, sino directo, una retralización directa, para que el gobierno ostempere a esas propuestas indignas, que ponen entre dicho nuestra soberanía y nuestra libertad de definir cuál es el camino que debemos de llevar en materia de lo que es nuestro futuro, y que además nos impida tener una política migratoria soberana y desarrollista. Vamos a la pausa. ¡Gracias!